En fin, yo quiero que la pinta de armar y encharémoslo. Pago yo siempre hay una solución, ¿sí? Amado bien, pues, en el suramachasamba. Amado bien, pues, ya le quiero un machiaca. Dos ramas de gendonga. Dos ramas de gendonga, que armaron. Dos ramas de gendonga, que armaron y todos se le dieran. Dos ramas de gendonga, ¿Vas? Dos ramas de gendonga. Dos ramas de gendonga, que armaron, que armaron. Seguro de gendonga. Seguro de gendonga, que armaron. No, no, no. La vida es la vida, la vida es la vida. ¿Cómo se dice que hay un bábalo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Taná a la mitad? ¿Señor hay, la hará, o más santa de la vida? ¿Cómo, mamá? ¿Lupyema, jadí acá, duca de sargayar, mamá? ¿Lupyera, saraga? ¿Lupyera, piyari acá? ¿Lupyema, te mohá, cué saraga? ¿Lupyera, saraga? ¿Cómo, sarán, duca de saray, saraga? ¿Qué diabóma, bien duca lejezía, que bebe? ¿بة de quena, Formula? ¿ESON,待ad? ¿Qué diabóma, ES писaba jere, él, todos los otros otros. ¿Fuerna, piенняja, dé промocerzizaintes? ¿Qué diabóma, ere, pirólimpienta? ¿Cómo, tuAl? ¿Ya es una thinNada, qué descubrirías, La que vos estás no sonido que cuando le damos, Pero no. 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 Más el usuario que hayan más de como usted no habla. Converte a mi punto de que hayan más de como usted. Se lo sea un hombre o no, pero un hombre. El hombre que se le dice, que es una persona que se le dice, que no 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 se le dice. A tu padre le diera el satuk. Como usted el satuk tiene que hacer. ¿Ahora? Por eso basta". Porque las sierupres... Con la luz de которое se murió. Por eso lo dios y nos hicieron登thatodândos afudildos, el priests y encerrados en Queim Mar. Hidratadilla. La vida es la vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lumailea vayza dice a Tengarabe. Tengarabea dice a vayñana sopí. Lumailea predri, ¿no? Vayñanasara predri, ¿no? A vayzayón, paseto. Tengarabea. ¿Tengarabea? Tengarabea. Tengarabea. Tengarabea dice a vayñan pyedabae. Labuma dhurupavea. Tengarabea. Labuma ra. Uayza dice a Tengarabea. Harigo, vayñansara kananga ba la leopalae. Vayñansara babale. Mena, kananga ba dhuruupavaa. Tengarabea, lumailea kananga ba porabe, lumailea kananga ba porabe. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.